Lo que parecía una luna de miel permanente se convirtió en una luna de hiel. Pues el 23 de junio de 2016, los ingleses votaron a favor de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, el llamado Brexit, con una participación del 72% en un inédito referendo y tras un dramático conteo, el 51.9% de los electores votó a favor de salir del bloque. Horas después de conocer la victoria del Brexit, en una histórica declaración de David Cameron, anunció su dimisión como primer ministro para ser sucedido por Theresa May. El 24 de junio, un día después del triunfo del Brexit, los mercados del mundo vivieron un viernes muy negro. Tokio cayó un histórico 8%. La libra volvió a niveles de hace 30 años, el euro retrocedía 4.5%, mientras que la bolsa mexicana de valores tuvo una caída más dramática que desde el año 2014. En julio, la canciller alemana Angela Merkel recibió a la primera ministra británica, Theresa May, para discutir la salida del Reino Unido de la Unión Europea. May, pese a las fuertes críticas por su indecisión sobre el Brexit, reiteró a Merkel que aún no hay fecha para su ejecución. La canciller alemana aclaró que Reino Unido seguirá siendo parte de Europa. En diciembre, concluyó la batalla legal para decidir quién tiene legitimidad para iniciar el Brexit, el gobierno o el Parlamento, pero será hasta el próximo año cuando el Tribunal Superior Británico dicte la histórica que modificará el marco constitucional del Reino Unido.